¿Cuáles son los momentos difíciles para los venezolanos? Lamentablemente muchos actores internacionales y muchos centros de poder e intereses económicos de diversos tipos y parte de esa nebulosa de la que tú estabas hablando antes se aprovecha de esta situación de pandemia, ha sido instrumentalizada, hay agendas ocultas. Y esto ha hecho que el momento se haga muy difícil y muy incierto para cualquier lucha que sea una lucha como la nuestra por la soberanía, por los derechos humanos, por las garantías individuales. Cuando tú ves que en el resto del mundo está creciendo aceleradamente en muchas partes un déficit democrático. Nosotros hemos vivido no con un déficit democrático, hemos vivido con un abismo democrático, pero en las sociedades que supuestamente nosotros estábamos buscando como referentes para apoyarnos en nuestra lucha, por la soberanía nacional y por la soberanía individual que conlleva los derechos humanos. Ahora esas mismas sociedades se ven que están, sus garantías individuales están siendo reducidas en agendas poco claras, poco diáfanas. Te digo que eso se está debatiendo mucho en Europa, pero al mismo tiempo están subiendo movimientos sociales que pretenden o que quieren contrarrestar las cosas. Ahora, ¿esto qué significa para Venezuela? Significa que perdimos una ocasión en el pasado en el que había una figuración internacional que era más favorable a ayudarnos en esa lucha por el rescate de la soberanía nacional y el rescate del Estado de los derechos humanos. Eso hoy en día se ha dificultado, que ha hecho más difícil por estas circunstancias que les estoy diciendo. Es lo que pasa en Europa, lo que está pasando, por ejemplo, en España. Bueno, pues, vivo en Norteamérica y ahora fíjate, tú lo hablas, yo creo que es importante en ese sentido ser muy franco. Pero tú dices, bueno, perdimos una batalla, pero no la guerra, la guerra continúa. Y yo creo que hay que asumirlo. Tuvimos durante estos dos años una oportunidad única en términos de las condiciones internas y externas para avanzar en la resolución de un conflicto. Y sobre esa base, yo quisiera, como te decía, revisar quizás rápidamente las premisas sobre las cuales nosotros hemos ido construyendo la propuesta que le hemos presentado al país para la liberación de Venezuela. Básicamente, parte de que estamos en un conflicto de carácter transnacional y criminal, que Venezuela es un país ocupado, secuestrado, y que quienes están en el poder son criminales, no políticos, que es un Estado fallido y, por lo tanto, no hay manera de detener el sufrimiento de los venezolanos parcialmente. Y con estos criminales en el poder, de aquellos que utilizan la idea de la cohabitación con la excusa del bienestar de la población, eso es una falacia, además, muy cruel, porque están utilizando el dolor de los venezolanos como excusa. O sea, aquí la gente no va, los venezolanos, en general, a dejar de morirse por falta de medicina, los niños a crecer con desnutrición, mientras nos saquemos a las mafias de raíz y comiendo el socialismo. Y un tema fundamental que tú hacías mención, bueno, mira, no, necesitamos fuerzas externas, porque si somos un país ocupado por fuerzas, enemigos de la libertad antioccidentales, necesitamos, de este lado, aquellos que tienen, digamos, un objetivo común, porque sus propios intereses en defensa propia y legítima, pues deben actuar, porque Venezuela es una amenaza para su seguridad nacional. Ahora, en este contexto mundial he dicho todo esto, ¿qué nos queda? Porque hay mucha gente que dice, al haber perdido esta batalla, no hay sino que entregarse y asumir que Maduro queda, y habría que convivir y cohabitar con el sistema. ¿Cómo reaccionas ante este planteamiento que tiene manifestaciones en lo económico, en lo social y en lo político? Bueno, cohabitar, lo más que se puede aspirar es, como decía una vez hace, no hace mucho un funcionario español de este gobierno español, que habría que buscar la manera de que los venezolanos sufrieran menos. O sea, entonces, esa es la migaja con la que tendría, con la que nos podemos conformar cuando vamos a una cohabitación, cuando vamos a diálogo, cuando sí, a eso. Ahora, tenemos que... La fulana jaula, Luis. O sea, aquí los que están pidiendo, pónganme cojincitos y aire acondicionado, pero dentro de la jaula. Exacto. Entonces, lo que hay es que es sincerarse. O sea, queremos eso. La mayoría de los venezolanos quiere eso. Dice, ok, mira, basta que me pongan el alpiste en la puerta, pero ya no aguanto más. O aquí vamos por un proyecto de mediano y largo plazo a limpiar las instituciones venezolanas y a realmente regresar a un Estado de Derecho, regresar a una república con ciudadanos libres y con garantías individuales y con derechos humanos. Y un rescate de esta generalizada corrupción a niveles históricos. Bueno, o sea, entonces sería sincerarse. Lo que la gente tiene que estar clara, los que dicen que vamos a hacer este tipo de cohabitación o este tipo de negocio, los que desde incluso la nueva administración de Estados Unidos, como declararon hace poco, que hay que sentarse de iguales, etc. Lo que sea, nada de eso va a solucionar el problema de la soberanía nacional de Venezuela. Nada de eso va. Ahí no está incluido ningún plan para que salgan los cubanos del país o para que o para que debemos de estar controlados por intereses chinos o rusos o iraní. O porque tengamos un control del territorio en la tercera parte del país que está controlada por los grupos irregulares y por mafias. Nada de eso se va a solucionar con una mejoría de hipermercados con productos iraníes, turcos o chinos o lo que sean. Y con que haya una circulación dolarizada y los empresarios venezolanos empiecen a participar de todas estas transacciones con estos iraníes, con estos turcos y con todo esto. Porque además, al final es un sistema de mafias y aquellos que entran, digamos, o que están planteando entrar por ese aro, deberían tener bien claro que así como le asignan una empresa o un activo que era de la República o que era de un privado a quien se lo habían confiscado, al día siguiente te lo quitan también. Yo hablaba con una persona esta mañana que muy vinculada al tema gremial y me decía, miren nada más cómo han terminado todos aquellos que le han bajado la cabeza al régimen. No hay un solo, un solo empresario que haya buscado asociarse con estos criminales que hoy esté de pie. Porque al que baja la cabeza, el golpe es más duro por el país. Así es. Pues es que todos estos conceptos son una cadena de efectos dominó. Mira, hay dos palabras para que todos estos arreglos a los que quieren llegar los empresarios venezolanos que se están sentando a dialogar con el... Yo no los llamo empresarios, para mí todo eso... Con el régimen. Para que eso funcione, se tiene que poner en pie dos palabritas. Y esas dos palabritas traen un efecto dominó en una serie de conceptos que están vinculados con eso. Esas dos palabritas son seguridad jurídica. O sea, tú puedes tener empresas privadas, puedes tener inversiones, puedes tener desarrollo económico sin seguridad jurídica. No. ¿Qué se necesita para seguridad jurídica? Estado de Derecho. ¿Qué se necesita para Estado de Derecho? Soberanía nacional. O sea, es toda una cadena consecuente. Y aquí en ese contexto toda esta pretensión también apaciguadora, porque por eso es que a mí me gusta tanto tu concepto de la nebulosa, porque es gaseosa, penetra muchos sectores, a veces uno no está muy claro dónde está el límite de quienes han permeado, cooptado, etc. Pero fíjate, está toda esta estrategia, digamos, económica que tú hablabas ahorita, todo ese engaño, una pseudo bonanza que te afecta a una parte muy reducida de la población mientras el resto del país sufre cada vez más. Está la parte, digamos, social de uso y manipulación de la crisis humanitaria, tratando de buscar que se quiten sanciones, etc. Y después está una parte, digamos, política con todo este nuevo engaño de un cronograma electoral. En ese contexto, ¿cómo sientes tú que la sociedad venezolana puede revelarse a esta pretensión de legitimación de después lo que vimos el 6 de diciembre y delante en el 2018? Mira, es una pregunta muy, muy difícil de responder, pero es la pregunta y es también lo que te preguntan a ti a diario, pienso. Pero, mira, sabemos que no es fácil, pero lo que tenemos que estar claro es que la esencia de la estrategia o de las estrategias es estar claro en qué es lo que no hay que hacer, ¿ok? Y sabemos que todas esas vías no van a llevar al objetivo deseable de la libertad de Venezuela, de la recuperación de la soberanía, del Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el bienestar de los venezolanos. Nada de eso va a llevar a eso. Entonces, no podemos decir, o sea, podemos decir con certeza lo que no es, lo que no hay que hacer, lo que no podemos decir con la misma certeza lo que hay que hacer, porque es muy complejo y porque por esta situación internacional en la que acabamos de entrar. Hace dos años nosotros conversábamos, María Corina, cuando hablábamos de todos estos temas, cuando tú propusiste la operación de paz, etc. Hoy en día se necesitarían operaciones de paz en muchas partes del mundo y eso va a estar incrementando, o sea, por la situación delicada internacional en que estamos. Entonces, ahora tenemos que buscar maneras de resistencia, en que los venezolanos nos apoyemos a nosotros mismos y tratar de buscar esas alianzas internacionales que están naciendo, porque la situación cambió a nivel internacional y va a seguir cambiando, porque hay aires de totalitarismo en muchas regiones del mundo en este momento y los totalitarios en el mundo, así como el Foro de Sao Paulo en Latinoamérica, han tomado fuerza, no solamente ya en el área del Foro de Sao Paulo, sino también incluso penetrando áreas de Europa e incluso dentro de Estados Unidos. Mira, lo que pasa en Estados Unidos es bastante análogo a lo que está pasando en España. En España tú tienes a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, en Estados Unidos tú tienes a Biden y a Kamala Harris. En España tú tienes el gobierno aupando a los fascinosos que están destruyendo mobiliario urbano y quemando cosas en las calles. En Estados Unidos tienes lo mismo, o sea, Biden ganó las elecciones. Se conquistó su presidencia y todavía están los tipos de antifas calentando las calles. O sea, hay una situación de estos sectores radicales que tienen como misión destruir las democracias liberales. Entonces eso está haciendo que surjan también movimientos ciudadanos en otras partes del mundo que van a ser nuestros aliados. Claro, ¿cómo se pone eso para el venezolano de la piel que está sufriendo hoy en día? Ese es el problema, pero lo que sí sabemos es lo que no podemos hacer porque no vamos a llegar a donde queremos llegar. Ahora, fíjate, por otra parte, hay algo que yo sí considero que es muy importante resaltar. Porque, bueno, como en toda batalla dentro de una guerra, y yo creo que eso, así tenemos que ver, digamos, la derrota de estos dos años, de no haber logrado el propósito de liberación del país. Pero también hay posiciones que se ganan y posiciones que se pierden. Hay bajas del aula, en el caso de Venezuela hay en vidas humanas. Pero también hay logros muy importantes en términos de la caracterización mundial, el entendimiento de lo que el régimen hizo. O sea, cuando tú piensas que en estos dos años salió en diciembre la decisión de la Corte Penal Internacional pasando a la tercera fase por crímenes de lesa humanidad. El informe de la misión independiente de la ONU en el 16 de septiembre de diciembre con Maduro es autor material de crímenes de lesa humanidad. La actualización de los informes de Luis Almagro y el secretario general de la OEA sobre la violación masiva de derechos humanos de Venezuela. Las misiones y los reportes, los informes de los relatores especiales del Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, más todas las organizaciones del Instituto Cajda, etcétera, todas las organizaciones de derechos humanos, sí, el régimen ya no es una dictadura más. Frente al mundo, ah bueno, ni hablar los indictments por terrorismo y narcotráfico a Maduro y otras 14 personas, es decir, claramente el mundo sabe que estos son criminales, no políticos, criminales no políticos. Entonces, y esos son pasos que son irreversibles. ¿Tú no crees que de alguna manera esto ya va asentando como puntos de no retorno? Que una vez que estas fuerzas se medioestabilizan de cálculo mundialmente, nos da pie a nosotros para avanzar por una ruta de tratar este régimen como lo que es y que la justicia y la policía internacional constituya junto con las democracias sólidas y aliados del mundo una, digamos, una coalición que realmente rodee, como se debe rodear a un secuestrador para que finalmente suelte la presa. Mira, sí y no, y más sí que no, y te explico por qué. O sea, sí porque esa caracterización es irreversible, es histórica, es parte de la historia, está en los organismos internacionales, está en los archivos, está en los sistemas judiciales, etcétera. Entonces, así está registrado, eso es así. Y seguimos teniendo aliados comprometidos con eso. Y mira, en el mundo hay muchísima gente buena, hay muchísima gente de principios, etcétera. Pero el no más pequeño que te decía es que tiene que ver con ese momento de transición muy difícil en el que estamos, en el que hay una serie de actores internacionales cabalgando una catástrofe natural como la pandemia para empujar una agenda de control internacional de índole económico y de índole político. Fíjate que han traído a China, han legitimado a China en cierta manera en la Unión Europea con un tratado económico sin precedentes, sin ningún tipo de consideración por derechos humanos, sin ningún tipo de consideración por explotación, por dumping social, dumping económico, de todas esas cosas de los chinos, y mucho menos su responsabilidad o irresponsabilidad con respecto a la pandemia, etcétera. Fíjate que todo eso conspira contra ese precedente que se formó en dos años de esa caracterización de los chinos. Fíjate, te redondeo la idea rápidamente para decirte cuál es el aspecto positivo. Es este ambiente internacional de esta supuesta transición en la que hay estos actores jugando a atraer a los chinos, relegitimando a Cuba. Fíjate que salen actores de varias latitudes, relegitimando a Cuba, acabar con las sanciones, también acabar con sanciones en Venezuela, etcétera, etcétera. Todo esto es transitorio, porque al mismo tiempo hay una reconfiguración, así como se reconfiguró esa nebulosa internacional, se están reconfigurando las fuerzas de resistencia a esa nebulosa a niveles de sociedad civil y a niveles incluso de algunos gobiernos importantes en el mundo que siguen siendo liados. Pero gobiernos, y yo te diría, hay instancias como, por ejemplo, el Parlamento Europeo, o sea, fíjate lo que le hicieron a Borrell, después del papelón que hizo en Moscú, bueno, lo sentaron en su lugar. O sea, que yo creo que ya hay fuerzas que también reaccionan con plena conciencia de lo que está pasando y de lo que representa Venezuela. Lo que representa Venezuela en este mapa, digamos, geopolítico, y bueno, en el caso muy específico español, ni hablar, ¿no? Bueno, mira, Luis, yo te agradezco muchísimo esta conversión tan franca, tan clara, tan pedagógica, siempre cuando hablamos contigo. Además que yo sí creo que es un momento en el cual los venezolanos tenemos que tener los pies en la tierra, pero el espíritu más firme y más recio que nunca. A mí me resulta vergonzoso una persona que se rinde o se entrega, pero me resulta abominable, inadmisible, el que llama a otros, a un pueblo a rendirse y a entregarse. Y aquellos que están hoy dispuestos a cohabitar o hacerle pleitesía o repartirse cargos o comisiones con la tiranía, pero que además usan el drama y el sufrimiento de los venezolanos como la excusa o la justificación, la historia los está ubicando y los juzgará, pero este es un momento donde se crecen los verdaderos amantes de la libertad y este es un país que a lo largo de la historia hemos demostrado lo que estamos dispuestos a hacer por ello. Venezuela nació para ser libre y hoy más que nunca tenemos que apuntalarnos unos y otros y sobre todo venezolanos como tú que están afuera, pero que tienen aquí su corazón, debemos integrarnos y articularnos para aguantar esta embestida, para mantenernos firmes y para no permitir que ninguna pretensión de doblegar, de entrega, de claudicar se imponga. Así es, así es. Amén, María Corina. Y bueno, todo lo mejor. Y muchísimas gracias por... No, gracias a ti. Gracias a ti. Por tu literazgo y por tu visión. No, a ti. Y sigue escribiendo y sigue provocando y sigue nos empujando para que Venezuela, ningún venezolano, a pesar de la decepción, el cansancio, eso uno se siente asqueado, ¿sabes? Asqueado por cosas que ocurren. Yo sé que hay mucha desesperanza, pero bueno, Venezuela tiene una historia y esa historia va a reivindicar a la nación venezolana de nuevo.